¡Hola, hola, peques y familias! Soy la maestra Anabel Granados y hoy les tenemos el segundo cuento que trabajamos en colaboración con la Fundación Zorro Rojo que trata de un pollito que busca a una mamá. ¿Lo conocen? Seguro que sí. ¡Vamos a escucharlo! Esta historia se llama Choco encuentra a una mamá y fue escrito por Keiko Casa. Vamos a observar ¿Cómo es Choco? ¿De qué color es? ¿Cómo es su cara? ¿Cómo es su cuerpo? ¿Cómo son sus patas? Muy bien. Vamos a comenzar. Choco era un pájaro muy pequeño que vivía a solas. Tenía muchas ganas de conseguir una mamá pero ¿quién podría hacerlo? Un día decidió ir a buscar una. Primero se encontró con la señora jirafa. ¡Señora jirafa! dijo. Usted es amarilla como yo. ¿Es usted mi mamá? Lo siento, suspiró la señora jirafa. Pero yo no tengo alas como tú. Choco después se encontró con la señora pingüino. ¡Señora pingüino! exclamó. Usted tiene alas como yo. ¿Será que usted es mi mamá? Lo siento, suspiró la señora pingüino. Pero mis mejillas no son grandes y redondas como las tuyas. Choco se encontró después con la señora morsa. ¡Señora morsa! exclamó. Sus mejillas son grandes y redondas como las mías. ¿Es usted mi mamá? Mira, gruñó la señora morsa. Mis pies no tienen rayas como los tuyos, así que no me molestes. Choco buscó por todas partes, pero no pudo encontrar una madre que se le pareciera. ¿Cómo se sentiría Choco? Cuando Choco vio a la señora oso recogiendo manzanas, supo que ella no podía ser su madre. No había ningún parecido entre él y la señora oso. Choco se sintió tan triste que empezó a llorar. ¡Mamá, mamá! ¡Necesito una mamá! La señora oso se acercó corriendo para averiguar qué le estaba pasando. Después de haber escuchado la historia de Choco, suspiró. ¡Ay! ¿En qué reconocerías a tu madre? ¡Ay! ¡Estoy seguro de que ella me abrazaría! Dijo Choco entre sollozos. ¡Así! Le preguntó la señora oso y lo abrazó con mucha fuerza. ¡Sí! Y estoy seguro de que también me besaría, dijo Choco. ¡Así! Preguntó la señora oso y alzándolo le dio un beso muy largo. ¡Sí! Y estoy seguro de que me cantaría una canción y de que me alegraría el día. ¡Así! Preguntó la señora oso y entonces cantaron y bailaron. Después de descansar un rato, la señora oso le dijo a Choco. Choco, tal vez yo podría ser tu madre. ¿Tú? Preguntó Choco. Pero si tú no eres amarilla. Además no tienes alas ni mejillas grandes y redondas. Tus pies tampoco son como los míos. ¡Qué barbaridad! Dijo la señora oso. Me imagina lo graciosa que me vería. A ver, imagínense, ¿cómo se vería la señora oso si se pareciera a Choco? ¡Oh, oh! A Choco también le pareció que se vería muy graciosa. ¿Ustedes qué opinan? Bueno, dijo la señora oso. Mis hijos me están esperando en casa. Te invito a comer un pedazo de pastel de manzana. ¿Quieres venir? La idea de comer pastel de manzana le pareció excelente a Choco. Tan pronto como llegaron, los hijos de la señora oso salieron a recibirlos. ¿Ya vieron a los hijos de la señora oso? ¿Son osos como ella? ¿No, verdad? Choco, te presento a Hipo, a Coco y a Chanchi. Yo soy su madre. ¡Guau! El olor agradable a pastel de manzana y el dulce sonido de las risas llenaron la casa de la señora oso. Después de aquella pequeña fiesta, la señora oso abrazó a todos sus hijos con un fuerte y caluroso abrazo de oso y Choco y Choco se sintió muy feliz de que su madre fuera tal y como era. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. ¿Qué les pareció? ¿Les gustó? Muy bien, ahora voy a hacer tres preguntas que pueden comentar con mamá o con papá. ¿Están listos? Sale y vale. ¿Qué quería lograr Choco a lo largo de la historia? ¿Le importó a la señora oso que Choco y ella fueran completamente diferentes para poder ser su mamá? ¿Recuerdan quiénes eran los nuevos hermanitos de Choco? Vamos a ver. Un puerquito, un cocodrilo y un hipopótamo. Muy bien. Todas las familias son diferentes. Hay unas que son grandes, otras que son pequeñas. En algunos casos, los miembros de la familia se parecen entre sí. Por ejemplo, en la cara o en el cabello o en los ojos o en la forma de ser. Y en otras familias, los miembros no tienen algo en común. Pero eso no importa. Lo importante es todo el amor que nos tengamos. ¿Cierto? ¿Y ustedes se parecen a alguien de su familia? Muy bien. Eso es todo por hoy. Espero que lo hayan disfrutado. Les mando un abrazo muy fuerte y un beso. Adiós.